¿Su nombre? Rosa María Ceballos Manso Señora, sabemos que la chinguncuyá ha sido una enfermedad que ha sido muy latenta aquí en Atuaya, de los que ha reportado mayor casos. En su caso particular, ¿de qué manera le ha afectado? Murieron dos personas allegadas a mí, una tía y mi suegra. Van a tener un mes, la tía ya tuvo el mes y mi suegra va a tener el mes. ¿Usted considera que no se ha dado atención adecuada a este tipo de enfermedad? No, la verdad no. ¿Qué le pide a la suegra? Que ponga más atención. ¿Han fumigado por su rumbo o han abatizado? Muy poco ha pasado el carro en la calle, pero casa por casa no. ¿Y sus familiares, la mayoría ya tuvo esta enfermedad? Sí, todos en mi casa. ¿Conocen otros casos de gente que haya fallecido por aquí? Sí, sí, ahorita don Guillermo, don Guillermo también acaba de morir de eso. Y hay varias personas, no sé sus nombres, pero sí ha habido varios fallecimientos. ¿Hay en este caso una injerencia por las autoridades? Yo me imagino que sí, inclusive con el formato de defunción, he estado volteando y que no hay, que no hay. Mi suegro ya va a tener meses, hasta hoy, ayer me hablaron que ya podía venir por él y ya yo cerraba. ¿El mes? ¿Tan largas? ¿Tan largas? ¿En el registro civil? ¿Dónde va? Aquí está en el formato de defunción. Ah, aquí en el registro civil. Ya se lo llena el doctor y tienes que ir al... ¿Soy el firma? Ah, ok, gracias. ¿Nombre? Rosa María Ceballos Manso. Hola, hola. Gracias por ver el video.